La policía dispersó el martes con gases lacrimógenos una manifestación pacífica contra el Mundial 2014, protagonizada por indígenas y miembros de movimientos sociales frente al Estadio Mundialista de Brasilia. A solo 16 días del inicio del evento deportivo en Brasil, elementos del batallón de choque se enfrentaron contra cerca de un millar de manifestantes, incluidos niños y ancianos. Estos respondieron lanzando piedras contra los cerca de 500 agentes que rodeaban el estadio. Un efectivo de la policía montada fue herido por una flecha disparada por uno de los nativos en la manifestación. Los indígenas iniciaron su protesta con rezos tradicionales al ritmo de maracas en la Plaza de los Tres Poderes, flanqueada por los edificios de la Presidencia de la República, el Congreso y la Corte Suprema. Los manifestantes llegaron luciendo sus pinturas, plumas, arcos y flechas tradicionales mientras sus ancianos usaban humo para espantar el mal. Los nativos recorrieron la gran avenida donde se encuentran los ministerios y luego se sumaron a varios cientos de manifestantes anticopa y del movimiento de los sin techo. La manifestación ocurre en un contexto de protestas contra la copa y huelgas en varios sectores a las puertas del mundial que se extenderá entre el 12 de junio y el 13 de julio.